Bueno compañeros, estamos con un amigo, un jachallero Guillermo Rosel, que él es integrante de un grupo solidario que hay aquí en el departamento de Jachal, Manos en Acción, y bueno, tiene bastante para contarnos de las actividades que se vienen. ¿Cómo estás? Buenos días para Radio Norte, Guille. Buen día, un gusto. Muy bien, por suerte. Bueno, gracias Guille por tomarte tu tiempo, sabemos que Guille está trabajando justo, pero bueno, queríamos contarle a la audiencia estas próximas actividades que van a realizar este fin de semana, ¿no? Exacto, este sábado sería la segunda fecha que empezamos en este año, la segunda vez. La primera vez estuvimos en Entre Ríos, que nos fue excelente, y ahora este sábado vamos a estar en Las Represas. En Las Represas. Ahí vamos a estar también brindando un menú de fideos tallarines con pollo y tuco, así que, bueno, y también el sopero comunitario que siempre nos acompaña. Exactamente, bueno. Guille, ustedes se caracterizan por llevar comida, el almuerzo a distintas zonas rurales. En esta situación de pandemia, porque el año pasado medio como que les cortó, pero ¿qué se han encontrado con esta segunda actividad? ¿Cómo se encuentran con la gente? ¿Qué les dice? ¿Cómo los reciben? Bien, o sea, el año pasado, bueno, tuvimos muchas fechas, estuvimos por casi todos los distritos, y este año, bueno, tuvimos que parar porque cuando hubo el primero o segundo caso aquí en Hacha, bueno, la gente tuvo miedo, nosotros también, obviamente, y tuvimos que hacer un parate. Bien. Y este año volvimos con toda la fuerza, con todas las ganas, con el protocolo correspondiente, pero bien, la gente contenta, feliz porque volvimos a los pagos de ellos, como se dice, nos esperaban con los brazos abiertos, incluso por ahí ellos nos daban una papita así para la comida, como un truque que hacíamos. Exacto, exacto. Y bueno, nos fue súper bien, muy contentos con un grupito reducido, pero bien, trabajando a full. Bien. Guille, ¿cómo hacen a la hora de llegar para preparar la comida? ¿Van a una casa determinada o preparan fuego? ¿Cómo es? Porque esa también es otra parte de la historia que lleva a lo que es esa actividad tan linda. Sí, nosotros en la semana hacemos una reunión, un día de la semana, por ejemplo un lunes, y ahí debatimos y bueno, ya dejamos qué día vamos a ir y a dónde, ya tenemos un cronograma hecho. Perfecto. Y llegamos, un ejemplo, nos comunicamos con la unión vecinal de Villa Mercedes, por decir, y nos comunicamos con el presidente, comentamos de nuestro trabajo y bueno, llegamos el sábado a las 8 de la mañana al lugar, empezamos a pelar la verdura, así sea papas, salabores, el menú que vamos a hacer, y también otro grupito se encarga de hacer el fuego, de calentar el agua, mientras las mujeres, algunas veces las mujeres son las que están haciendo más el trabajo de cocina, y otro grupito con la ropa, seleccionando la ropa que vamos a dar a las personas, que le brindamos a las personas, que es ropa seleccionada ya en la semana, porque en la semana también lavamos, cosemos, todo eso. O sea, alguna prenda que capaz que esté descosida, pero que esté bien en el resto. Exacto, si hay una chica, hacen ese trabajo, se dedican a eso. Así que bueno, invitar a la gente que nos siguen invitando a sus distritos, que nosotros vamos a seguir yendo, obviamente que si esto no se pone más feo, hablamos del COVID, bueno, vamos a seguir yendo, y pedirle a la gente que nos ayuden con donaciones, tanto como alimentos. ¿Dónde pueden encontrarnos a ustedes? Bueno, sabemos, vamos a ser el chivo, y aparte que son amigos ahí la gente del Galpón Ruiz, ahí donde vos trabajás, Guille. Exacto. Pero, ¿de qué otra forma también pueden comunicarse la gente que quiera colaborar, tal vez con arroz, con fideo, con cualquier producto no perecedero, con ropa quizás? Sí, bueno, se pueden comunicar a nuestro Face, que es Club Manos en Acción, ese es el Facebook del grupo, si no al celular 2-646-317824, ese sería el número del grupo, y si no por mi domicilio, que es donde tenemos el depósito, que es por San Juan, pasando el templo, la iglesia, a media cuadra, al lado de la universidad. Ahí tenemos el depósito, pueden ayudarnos con sopa, con mercadería, con un granito de, como yo digo, no de arena, de arroz, de lenteja, de lo que sea, bienvenido sea. Y también le comento que se nos está complicando con el tema de la movilidad, que no conseguimos, y de paso que ha subido el combustible, por ahí no nos da, y ese es el único inconveniente que tenemos hoy en día. Pero bueno, vamos a tratar de solucionarlo, y aquella persona que tenga una movilidad, o nos quiera ayudar con algo de efectivo, que no era nuestra intención, pero como están las cosas, realmente nos necesitamos, y que se queden tranquilos que es todo transparente, que esto no es nada para bien nuestro, o sea, digamos materiales o otra cosa, solamente lo hacemos de corazón, y bueno, Dios dirá, después lo recompensará con algo. Eso se ve después en todas las actividades que están realizando. Guille, ya para ir finalizando, a la hora del almuerzo, llega la persona, comparten en una mesa grande, se llevan la comida a la casa, ¿cómo es ese itinerario? Tal cual, nosotros, como te repite antes, perdón, nosotros ya avisamos una semana antes que vamos a ese lugar, entonces le mandamos una nota, que el presidente de la Unión Vecinal se encarga de repartirla en la zona donde vamos. Y ahí ponemos que 12 y media a una, o sea, 13 horas, tienen que ir con el tupper, con su barrijo obviamente, a ir respetando la distancia, a buscar su efectiva comida, digamos. Llevarla a casa. Claro, si son 10 integrantes de la familia, bueno, para 10 personas. Ah, perfecto, eso también. Exacto. Y bueno, y las ropas un poquito antes, van a las 12, 11. Claro, para poder ir. Pero antes de la pandemia, antes que supiésemos que existiera el COVID, bueno, me imagino que compartían ustedes con los vecinos, ¿cómo era? Sí, soy súper sincero, lo nuestro empezó con lo de la pandemia, justo cuando empezó la pandemia empezamos por eso. Ajá, es bueno ese dato. Porque estábamos, la verdad, perdón por extenderlo un poco, pero nosotros éramos un grupo de jóvenes, bueno, somos un grupo de jóvenes, que cuando fue la pandemia y estaba la cuarentena, que no podía salir nadie, ahí nos salió la idea de qué podíamos hacer, para ayudar al prójimo en esta situación de que nadie podía salir a trabajar y esto y lo otro. Bueno, qué lindo dar estas noticias, porque dentro de lo malo también, así como las acciones de ustedes, muchas a lo largo del país y en el mundo también, la gente ha tenido ese carisma, ese ámbito humanitario de poder ayudar, como vos bien lo decís, al prójimo. Sí, de mostrar el lado bueno, digamos, porque a veces no somos malos, pero a veces muchos juzgamos al de lado y bueno, creo que con estos gestos uno puede mostrar su parte buena, su parte humana. Exactamente. Guille, un placer, muchísimas gracias y para lo que necesiten, saben que estamos a disposición de todos ustedes. Muchísima suerte y seguramente después vamos a estar buscándolos de nuevo para que nos comenten cómo les fue en aquella localidad. Bueno, mil gracias a ustedes por siempre brindarnos este espacio y que la gente se entere de la actividad que hacemos para ayudar al prójimo. Así que bueno, gracias. De nada, gracias Guille.